En condición estable se encuentra el recién nacido que fue encontrado abandonado en un populoso sector del noroeste de Guayaquil. Su progenitora, que es adolescente, fue aislada y estaría arrepentida de lo que hizo con el pequeño. Un habitante de la cooperativa Guerreros El Fortín demostró cómo encontró al recién nacido a pocos metros de su casa. Como al niño se le ve los pies es que la señora viene y lo que hace es cogerlo y abrir las fundas de aquí. De la cabeza y saca al niño. Y lo que hace es pedir para darle el pronto auxilio al bebé. Tenía tres fundas, no una. Tres fundas. Lo que el niño se quejó y movió los pies fue que la vecina vio al niño. Y ella vino a avisar y ahí fue que bajó otra señora a socorrer al niño. Ella sigue asombrada porque su nueva vecina es la madre del pequeño, quien observó todo lo que hizo cuando rescataban al infante, que aún tenía el cordón umbilical. Ella viéndome, ella vio cómo yo saqué al bebé, pero diciendo una madre que quiere a su hijo, no ha hecho eso. Me bajo, ¿sabe qué señora? Ese es mi hijo. Metí un error. Entonces no estuviéramos pasando en esta manera que está pasando, ¿no? María Elena Marcillo es la señora que iba en esa camioneta, en la que trasladaban al neonato, hasta el hospital universitario. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Yo no sé, pues... Dele respiración boca a boca, dele eso. Pero sí, está muy bien. Yo lo que digo, tanta gente que necesita, yo tengo 30 años que hasta donde tengo y... Estaba desesperada por la salud del ser humano que llevaba en sus brazos y tenía algunas laceraciones en sus extremidades y rostro. Estaba llorando en la camioneta. Sí. ¿Por qué? Porque me daba tanta ternura y cómo, digo, cómo puede ser una persona que haya abandonado al niño, pero... Y digo, uno que necesita un bebé que tengo yo. Tantos años que sabe no tengo bebé. No, no tenemos y otro lo deja botado. Según Galenos, el hospital universitario, donde se encuentra internado, pasaba por 39 semanas de gestación. El neonato se le ha realizado un sinnúmero de exámenes, ecografías, transfotanelar, ecografía abdominal. Hasta el momento no encontramos ninguna evidencia de una complicación. Pero al tratarse de un parto extrahospitalario, el paciente tiene un riesgo de sexi. Entonces el neonato va a cumplir el esquema antibiótico hasta poder nosotros descartar de que no se presenten las infecciones. Su progenitora está en manos de la justicia. Ella fue aislada por la DINAPEN porque tiene 16 años. Y según una versión receptada, enfrenta algunos problemas familiares que la llevaron a dejarlo abandonado en esas condiciones, en esa calle de tierra, después de alumbrarlo en su vivienda. Ella contó de que el fruto de una violación era lo que a ella le generó este acto de, luego de alumbrar al niño, decidir deshacerse de él. Aparentemente no tenía signos de vida, ella se asustó. Y por eso ella le introdujo en unas fundas con la intención evidentemente de deshacerse. Por ahora se analiza el futuro del pequeño, es decir, en manos de quién quedará cuando recupere la alta médica. Su madre ya recibe tratamiento psicológico. Y en cuanto a su padre, es una historia que esta ciudadana no quiere ni recordar. Informó Charlie Pisa. ости. ... ... ...